Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a continuar con Pokémon Móvil y en esta ocasión vamos a entrenar a nuestros Pokémon porque ya tenemos 3 Pokémones repetidos y no nos sirve de nada, ocupan espacio simplemente de entrenamiento y vamos a elegir obviamente los niveles más bajos, que son 220, 250 entonces voy a tirar a estos dos al agua y no los he revisado, tenemos por ejemplo también este que son ambos nivel 3, pero ese es más débil y vamos a tirar al agua estos de acá vamos a dejar simplemente los Pokémon que no están repetidos aquí tengo, ese es un Rayford, ese es un Jodic un Onix, ya por lo menos ahí no hay nada repetido acá tenemos otro Executor que es nivel 3, imagínense que no sirve de nada y el que voy a subir, porque obviamente el que voy a subir es a Charmander, ok y aquí y aquí, bueno nivel o movimiento potenciar éxito aquí vamos a subir muy poco así que lo voy a hacer con toca el movimiento que quieres cambiar potenciar, potenciar, potenciar a ver, un segundo quiero el entrenamiento de movimiento permite modificar los movimientos del Pokémon quieres iniciar sesión, los Pokémon de apoyo se irán terminar de la sesión vamos a ver, este es el entrenamiento pero una vez que lo vemos y va a cambiar de ataque ok es el mismo puto ataque así que no sirvió mucho pero sí nos sirve para limpiar los Pokémon repetidos que yo no los quiero tener no me sirve tener Pokémon repetidos obviamente así que nos vamos a ir a batallar nuevamente tengo un logro ahí que es el logro de entrenamiento probablemente sea eso ven logro de entrenamiento se los dije y ahora fíjense arriba que mi barra ya no es 6 sino es 8 por ahora no voy a hacer nada con el caldero voy a tirarme simple y llanamente a los 2700 que no he logrado todavía ahora la cagué porque debería haberlo tirado en el entrenamiento anterior pero bueno ya la cagué así que no hay nada que pueda hacer ahora siento que es un poco al azar el tema de cambiar el movimiento tal vez te toca tal vez no te toca y eso es lo que hay o sea te podría tocar cambiarlo como no te podría tocar cambiarlo en este momento nosotros no cambiamos giro fuego sigue siendo el mismo fíjense sigue siendo exactamente el mismo no creo que que sea más fuerte ojo pienso que sigue siendo el mismo nada más y ahí bueno me adelanté al movimiento fue demasiado demasiado temprano y giro fuego sigue atacando la misma cantidad de daño no sigue siendo no es más fuerte entonces ahí igual aprendimos algo nuevo dentro de todo y Charmander no lo veo ah está ahí abajo ya lo vi lo malo de no poder completar un nivel es que eventualmente pierdes todo lo que sacaste o sea todas estas cosas que sacaste las vas a perder si es que no lo pasas y hasta el momento no hemos logrado pasarlo así que esperamos poder pasarlo la verdad porque no queremos perder las recetas que o sea mejor dicho los instrumentos de las recetas no los instrumentos sino los ítems de las recetas estoy hablando mierda ahora me conviene más pegarle un ataque físico que pega mucho más que un ataque no físico definitivamente un ataque físico pega muchísimo más que un ataque que no sea físico ahora si estás entrando en atacar Snorlax al 100% lo tenemos atrapado y Snorlax murió fíjense y espero no morir por favor espero no morir lo tengo bastante herido ataque físico llámeme a todos me queda simplemente Lapras pero Lapras puede resistir un poco o sea un poco cuando digo un poco es un poco es tipo agua y él es tipo fuego deberíamos tener la ventaja y ahí tenemos Snorlax nuevamente así que esto lo vamos a poder lograr definitivamente esta vez y luego logramos chicos pero no nos arriesguemos en pasar un nivel que tal vez no podamos pasar porque nos costó bastante y subimos algo de nivel y ganamos un más de 150 ahora ya voy a acabar el episodio porque ya ya estamos en el tiempo lo único que voy a hacer en este momento es modificar las piedras que tengo y ya si se dan cuenta tengo cero posibilidades de seguir avanzando podría utilizar todos los boost que tengo porque tengo muchísimos he sacado muchísimos pero por ahora no los voy a utilizar por ahora simplemente voy a ir a mis Pokémon y voy a cambiarle las piedras que tienen aquí ven amuleto porque fíjense que por ahora voy a reciclar voy a reciclar los más bajos la verdad que se transforman después en en productos y esos son nuevos los de arriba fíjense estos de acá podría tal vez cambiar este por uno más de vida y cambiar tal vez este por uno de estos que me da más ataque Charmander sigue siendo el más débil y acá tenemos dos de vida que los voy a cambiar a pesar de que son tienen un tienen una habilidad de recuperación golpe crítico velocidad tal vez ni siquiera debería cambiarlos porque estos no tienen nada más que ataque fíjense que simplemente va a aumentar ahora si yo pusiera esto que son los otros tiene mucho menos ataque que si yo pusiera este y este ok ahora aún así son especiales los otros porque tienen otras cosas extras y aquí lo único que me quedaría poner es este o sea un potenciador de ataque y este según yo debería caber acá pero no sé por qué motivo no me deja eso aún no lo entiendo y y no lo entiendo pero bueno ya hemos mejorado más la potencia de nuestros Pokémon así que chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse a like comenten abajo al vídeo comparten el canal y los veo en un próximo episodio de Pokémon móvil cuídense